hola bienvenidos a otro vídeo voy a hacer el review de las robert low que la cual hice desempaquetada en el vídeo 4 y bueno les voy a mostrar mi experiencia en este caso le voy a hablar sobre su suela tiene estas ondas que imitan a las ondas del océano lo podemos encontrar en cualquier modelo de rip la verdad que es una suela muy interesante porque es muy cómoda es de una goma muy flexible como podemos ver además de eso contiene una lona de calidad premium y bueno aquí lo que menos me llamó la atención es su suelo la calidad de como uno al momento de pisar aquí estoy hundiendo y como podrán ver se hunde mi dedo por la cual no es un caucho no es tipo goma no sé qué tipo de goma será pero es muy interesante porque muy cómodo aquí podemos ver su plantilla su plantilla es de una espuma muy ligera muy suave podemos aquí tantear la cual es gruesita y es muy suave que otra cosa más les puedo decir de que son unas zapatillas de modelo deportivo que caen muy bien con cualquier outfit como le dicen algunos en manera de vestirte me llama bastante la atención su comodidad si se les recomiendo al 100% que son muy cómodos otra de las cosas que me llamó la atención es que las usé sin medias y no sudaron mis pies no es que mis pies me suden sino que para algunas personas que usan tienen sus pies que tienden a sudar no les van a sudar los pies eso es muy 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 bueno y punto favor qué bueno pues él sí se los recomiendo y bueno son esenciales los puedes usar de diario y su tela es muy buena es cubierta de además de eso contiene esta cubierta de una espuma súper suave y contorneada por una comodidad instantánea una entresuela de densidad media para un soporte duradero y una suela de goma de suela de goma de alta densidad para tracción y protección y durabilidad espero que tengan una buena experiencia yo ya la tuve se las recomiendo lo pueden encontrar en mercadolibre están 300 y pico bueno en mercadolibre lo pueden encontrar en 250 o algo a mí me gustaron 370 espero que ya hayan bajado de mercadolibre roberlow rift yo siempre he apostado por rift y la verdad que siempre he tenido unas muy buenas experiencias con estos zapatillas y modelos bueno pues espero que les haya gustado el vídeo y las voy a ingresar a su cajita ya las he limpiado siempre es bueno limpiarlas y guardarlas en su cajita para que tengan una mejor presencia y no se dañen con polvo gracias suscríbanse y muchas gracias por el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!